Hola, buen día mis queridos amigos, se inicia hoy martes primero de febrero con esa regencia de Marte, el primer día del segundo mes de este nuevo año 2022. Júpiter en la casa de Pisces evidencia esa necesidad de la gran mayoría de los hijos de la rueda astrológica de encontrarle la solución más expedita a los problemas, especialmente a los que son financieros. Laboralmente los obstáculos nacen o se originan según Saturno en el bloqueo de los biorritmos que es lo que altera el carácter de los individuos. La solución es aparte del desbloqueo lógico evitar los enfrentamientos a ir en el sitio de trabajo. A nivel de la salud lo que sigue predominando es la impotencia y la frigidez sexual, pero contrario a lo que piensen será básicamente del orden psíquico para los enamorados. La situación aún no está muy clara, los amores decembrinos ya desde enero se han venido desbaratando, porque las relaciones eran muy débiles en muchos casos y en otros no existía la más mínima compatibilidad ni conveniencia astrológica. Eso es muy importante, puede sonar un poco feo, pero en materia del amor se hace necesario reiniciar y reconstruir sobre lo poco o mucho que queda. Lo importante es que según Venus, en una erogación no se puede renunciar a la felicidad. Veamos cuál es ese mensaje de los astros para el día de hoy. Aries, las preocupaciones financieras que antes les quitaba el sueño a la gran mayoría de estos nativos regidos por Marte, empiezan a desaparecer en todos aquellos que nivelaron sus biorritmos. Esto hará florecer de nuevo la economía en el amor. Muchos deben de cuidarse, porque es posible que reciban rumores e intrigas contra la pareja y no pueden reaccionar mal sin antes investigar. Muchas son las parejas que se destruyen a causa de la influencia de terceros. Tauro. Los fracasos que posiblemente se les presenten hoy a alguno de estos nativos obedecen en primer lugar a bloqueos en los biorritmos y en segundo término a esa terriquedad y a la autosuficiencia con que realizan los movimientos financieros. Este aspecto deben de corregirlo antes de que sigan avanzando hacia el colapso. En el amor, las emociones estarán a flor de piel y con la luna como cómplice, pero el orgullo no les permitirá confesar lo que sienten. Géminis, la cuadratura de 39 grados entre Saturno y Plutón deben de aprovecharle estos nativos que están regidos por Mercurio para poderse activar mentalmente y trazar nuevas metas que los puedan conducir a mejorar y estabilizar la economía. Ya en el amor y con algunos pocos casos la relación se ha venido rodeando de enemigos dentro de la misma familia. Ahí deben de proteger la relación y alejarse de esas personas tóxicas a nivel de la salud. Ahí deben de reducir el consumo del azúcar y la sal. Cáncer. Es muy posible que alguno de estos nativos que están regidos por la luna se vean sacudidos por un requerimiento judicial frente a una deuda que no han podido cancelar. Sin embargo, Plutón me dice a mí que encontrarán apoyo en personas que antes les había negado la ayuda. Los independientes. Esos deben de actuar con prudencia frente a la economía. Y en el amor, algunos casos pueden ser objeto de una explosión de celos por parte de la pareja. Sean prudentes. Busquen el diálogo. Leo. Todavía en alguno de estos nativos que están regidos por el sol sigue haciendo media los excesos de diciembre en materia económica. Se recuperarán fácil, pero deben de actuar rápido equilibrando los biorritmos. De lo contrario, el caos les tomará ventaja según la posición de Neptuno. Ahí en el amor. Muchos serán recriminados o por celos o por irresponsabilidad económica. Ármense de valor y de buenos argumentos. O si lo prefieren, háganme una llamada para orientarlos mejor. Virgo. Hay un trigono entre el sol, entre Urano y Plutón. Me dice que muchos de estos nativos regidos por Mercurio siguen gastando el dinero que aún no han recibido. Tengan cuidado porque les puede fallar en algún pago y se crearían problemas innecesarios. En el amor. Mientras los casados viven momentos apacibles, los solteros persiguen sus ideales. Les iría bien con el acompañamiento de la luna, pero eso sí, evitando tener amores con nativos del elemento agua, cáncer, escorpio o con piscis. Libra. Gracias a ese tarancito de Marte, el día para la mayoría de estos nativos que están regidos por Venus pudiera ser excelente porque muchos se darán cuenta que son capaces de lograr muchas más cosas de las que pensaban. Esa genialidad y esa posición astral deben aprovecharla para fortalecer la economía. En el amor. Vivirán gratos momentos, pero deben aprender a escuchar, acercarse más a la pareja. La acción robotizada de algunos pudiera distanciarlos. Reaccionen. Aún es tiempo. Escorpio. Hoy estos nativos regidos por Marte y por Plutón amanecieron confundidos y es por la situación. Pero tirar la toalla es lo peor que pueden hacer porque todos los problemas tienen solución. Si se proyectan y miran la vida desde un ángulo más positivo, liberando en primer lugar los biorritmos. Obviamente el estado anímico está influyendo en el amor. Lo mejor es hacer una introspección y cambiar la actitud destructiva que tanto daño les hace. Sagitario. Marte ha entrado hoy con toda su fuerza cósmica alimentando esperanzas e ilusiones en la gran mayoría de estos nativos regidos por Júpiter. Concéntrense. Piensen qué quieren de la vida y adelante con las acciones. En el amor. La mayoría tendrá un día muy tranquilo y sin grandes sobresaltos. Aprovechen la influencia lunar para encontrar el equilibrio interior de las emociones. Amar no tiene misterio. Los misteriosos somos nosotros. Capricornio. Si bien es cierto que debemos trabajar el bienestar físico y mental, no podemos relegarlo como lo están haciendo algunos de estos nativos regidos por Saturno. Sería bueno solicitar una licencia y descansar un poco. Ojalá al aire libre. En el amor. Los buenos momentos aguardan a los solteros y a los casados. Pero los solteros deben de evitar entregarle el corazón a nativos del elemento aire. Géminis, Libra o Acuario. Según la sugerencia de Venus porque sufrirían tarde que temprano. Acuario. Hay una erogación de Marte y el tránsito de Venus hacia la casa de Libra. Me dice a mí como astrólogo que a pesar de alguno de estos nativos regidos por Urano tuvieron que afrontar muchos gastos. Pues la economía no debe preocuparnos porque empieza a haber un repunte. Especialmente los que lograron la nivelación de los biorritmos. Ahí en el amor. Ahí deben de controlar la angustia, los celos y esa ansiedad. No todo lo que han escuchado en contra de la pareja es cierto. Háganme una llamada. Yo les aclaro esa situación. Piscis, de acuerdo a la posición de Plutón a esa llegada del sitio de trabajo, algunos de estos nativos regidos por Neptuno pudieran ser sorprendidos por algunos rumores sobre posibles despidos. Eso no va a suceder. Y se trata de una intriga de compañeros enemigos que desde las sombras y con la mala fe se están encargando de mortificarlos. Contrólense y busquen la manera de protegerse en el amor. Hay algunos infieles que serán descubiertos con las consecuencias de rigor. ¿Cuál es el abandono? Mis amigos y mis bellas seguidoras, este ha sido el mensaje de los astros que lo escribí, lo grabé y lo he presentado en las redes para compartirlo con todos mis fieles seguidores y seguidoras. Ha llegado el momento de despedirme. No les digo adiós, sino simplemente hasta mañana.